Muchas gracias a LACNIC, al Comité de Programa, por permitirme presentar. El tema de RPZ, bueno, esta presentación es más una especie de tutorial. Quise enfocarlo así, bueno, y también a la recomendación del Comité, mostrando ejemplos de cómo configurar y que ojalá salgan de aquí con ideas para armar un laboratorio y empezar a jugar con esta tecnología. Yo soy instructor del curso básico de DNS en el campus de LACNIC, y este es un tema que se toca muy por encima, solamente se menciona, y de ahí surgió esta idea de enviar esta presentación y hacer algo un poco más profundo. Primero, ¿por qué bloquear sitios? Es un tema polémico, en cierta forma, RPZ modifica las respuestas del DNS, es un resolver que está mintiendo en cierto sentido, pero es para lograr proteger al usuario final, ese es como el gran objetivo. Y claro, los puristas podrían decir que un resolver no debería hacer eso, pero los que operamos cosas sabemos que muchas veces es necesario. La primera razón es por seguridad, que calza súper bien con lo que nos mostró ahora el colega de México, que es para proteger a nuestros usuarios de malware, phishing, abusos, etc. De esta forma, si hay un equipo infectado o alguien hizo clic donde no debía, va a ser el DNS el que se va a preocupar de no resolver ese nombre y responder con algo protegido por políticas de la empresa. También existe el tema de protección parental, también tiene sus lados polémicos, por eso esta tecnología yo se los quiero mostrar en forma neutral, cada uno decide cómo lo implementa y hasta dónde. Tema de protección parental o incluso de avisaje o de juego de azar, etc. Y por último, una cosa muy importante que es lo que más preocupa a gente que opera redes, es también el cumplimiento de órdenes judiciales, ahí ya no hay mucho criterio que poder aplicar salvo querer irse a la cárcel. Así que son estas razones y sabemos que en nuestra región cada vez esto se está haciendo más común el tema de tener que cumplir con ciertas órdenes del gobierno de bloqueo. Y esta tecnología es especial para eso. ¿Por qué usar el DNS? Porque es transversal, funciona para todos los protocolos que están encima. Sabemos que el DNS es de bajo nivel, entonces lo utiliza web, mail, mensajería, etc. Aplicaciones, todos utilizan el DNS, entonces haciendo un bloqueo a ese nivel protegemos de una forma más amplia. Por supuesto uno puede bloquear también a nivel de web usando un proxy o a través de la red con un IDS, etc. Es complementario a todas esas soluciones. Otra cosa importante que también causa cierta confusión, el DNS bloquea dominios completos, se refiere a la porción del nombre de dominio. No es posible bloquear por URL, por decirlo así, en un web. Si uno quiere proteger una subsección de un sitio web, tiene que usar otro tipo de tecnología. Esto bloquea el nombre completo. Y por supuesto hay que tener cuidado con servicios legítimos, que es lo que les decía recién, muchas veces el abuso ocurre en un... Al utilizar el RPZ yo estoy bloqueando el sitio completo, lo cual puede no ser malo porque de esa forma el cliente, que también es una víctima, puede darse cuenta de que algo pasa mal y proceder a la limpieza de su sitio. Entonces llegamos a RPZ. RPZ significa Response Policy Zones, o sea, zonas con política de respuesta, algo así. ¿Cómo funciona? Se configuran los resolvers que tiene cada institución. También relacionado con la charla anterior, es muy importante que cada ISP cuente con su propio resolver, porque si no, no pudiera tener el control que permite soluciones como esta. Y entonces cuando uno de los clientes de su red consultan por un nombre, un nombre que calza con el patrón que nosotros definimos, se reescribe la respuesta a una distinta. Y el cliente, por supuesto, no llega al sitio bloqueado. Hay distintos tipos de calces, de patrones, y distintas posibles reescrituras, que las vamos a ver más adelante. Una cosa importante es que esta tecnología no está aún estandarizada a nivel de IETF. Hay un draft que tuvo cierta polémica, no avanzó mucho, está ahí durmiendo, abandonado. Pero sí está implementado en los resolvers más comunes, open source. Y además existe una, la descripción está en un sitio donde está todo, por decirlo así, el estándar de facto, donde está la gente que lo creó y una descripción de cómo debe funcionar. Entonces uno podría decir que esto está siguiendo el camino contrario a lo habitual, donde primero se parte una tecnología nueva, estandarizándola y luego desplegándola. Esto sigue el camino contrario, lo cual no tiene que necesariamente ser algo malo. Entonces, ¿cuáles son los patrones de bloqueo? ¿Qué es lo que yo puedo interceptar? Por supuesto, lo primero y lo más simple es por el nombre de dominio que esté consultando el cliente. Puede ser un calce exacto por el nombre o también puede ser por, usando wildcards, uno puede definir un calce absoluto sobre un dominio y todos sus descendientes. También puede ser, y esto es interesante, por el servidor de nombre que utiliza la consulta. Entonces, yo puedo decir que cualquier respuesta que venga de ciertos CNS, que se reescriba. Entonces, esto es para evitar atacantes que cambian muy rápido sus nombres o utilizan un espacio muy amplio, pero tienen en común ciertos servidores de nombre que están infectados y que son del atacante. Eso también, por ejemplo, se puede utilizar, no sé si conocen un ataque famoso que hubo hace mucho tiempo, de configure, que ocurría esto, que utilizaba un cientos, no sé, miles de dominios para llevar a cabo comandos de, perdón, intercepción de comando y control, pero los servidores de nombre eran fijos. Entonces, de esa forma se podía bloquear. También se puede bloquear por una IP o un rango de IPs en la respuesta. Entonces, es posible analizar, resolver el nombre, recibir la respuesta, y si vienen con cierta IP, se pueden bloquear. También útil para casos de abuso. Y finalmente, por la dirección IP del cliente. Esto tiene sentido cuando en una red, por ejemplo, tenemos dispositivos IoT en las casas que se puedan volver locos y en ese caso es posible bloquear por cliente para evitar abusos en el propio servidor de nombre, en el recursivo. ¿Cuáles son las reglas de sobreescritura? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar en la respuesta? En X Domain, o sea, yo puedo responder al cliente que el dominio no existe y ahí va a depender de su aplicación cómo va a reaccionar. Si él está navegando por web y recibe un X Domain, lo más probable es que le tire una ventana fea diciendo que no puede llegar al sitio. El No Data también es muy parecido. El No Data, la diferencia con el X Domain es que indica que la tupla nombre-tipo no existe. Por ejemplo, un nombre con registro A, No Data, quiere decir que no existe eso, pero que pudiera existir un TXT o un Quad A, etc. Pero desde el punto de vista del cliente final, generalmente la reacción es la misma. También puede ser una reacción votar la respuesta y dejar al cliente a la espera y nunca recibir nada. Eso quizás tiene más sentido cuando hay ataques internos. Igual que el siguiente, que es cambiar a TCP. Uno puede definir que el resolver responda con un paquete UDP muy pequeñito, pero que viene con el bit de TC activo, lo cual indica al cliente que debe reintentar usando TCP. En la esperanza que si es un ataque interno de algún dispositivo infectado, eso ocasione que todo se haga más lento y se evite el ataque de abuso. Y por último, que es lo más común, lo que uno esperaría quizás es cambiar la respuesta por lo que nosotros queramos, lo cual sirve, por ejemplo, cuando nosotros queremos darle feedback al usuario final. Puede ser que él esté intentando entrar a una página con malware y nosotros le entregamos un CNAME a una página interna del ISP donde le dice cuidado, usted está entrando, su equipo puede estar infectado, póngase en contacto con nosotros. O algo de ese estilo. Se puede tener más de una zona de RPZ en un resolver. Entonces uno puede decidir tener distintas políticas en distintas partes administradas por distintas personas. Una cosa importante de las zonas de RPZ es que son zonas de verdad. Entonces uno puede ser secundario de zonas que están afuera. Y por eso puede ser administrada por distinta gente. Y también se puede tener zonas externas, como dice ahí, como le he indicado. Hay gente que se especializa en armar estas zonas y hay algunas que son por contrato, por pago, otras totalmente libres. Y aquí calza súper bien con lo que conversábamos antes con la gente del CIRT de México. Que puede haber instituciones que recopilan inteligencia, se dan cuenta de dominios con malware y pueden poner a disposición de sus asociados o del público en general estos dominios en formato de zona DNS. De tal forma que cualquiera puede ser secundario y ir beneficiándose de todo esto. ¿Qué pasa con DNSSEC? Se quiebra porque estamos mintiendo. DNSSEC justamente protege que nadie esté interceptando la respuesta, pero nuestro resolver lo va a hacer. Ahora esto es un costo que un resolver tiene que asumir. En un comienzo DNSSEC siempre se pensó que iba a ser entre el resolver, el caché y lo autoritativo. Entonces el cliente final no debiera estar validando DNSSEC, sino confiando en lo que le responde su resolver. Y en este caso, si el cliente quisiera validar, se daría cuenta de que la respuesta de mi resolver fue falsa. Pero es por su protección y es parte de las reglas que uno pudiera tener dentro de su organización, dentro de su red. Bind, por ejemplo, no quiebra DNSSEC por defecto. Si el cliente pide validación y la respuesta viene firmada, entonces Bind no va a activar el RPZ y le va a entregar la respuesta. Pero eso uno puede configurarlo y poner break DNSSEC yes, y entonces el resolver va a quebrar DNSSEC sin importarle. Yo creo que debería ser como lo correcto. Aquí quise mostrar lo más mínimo de qué forma partir ensayando con este tipo de tecnología. Tenemos a la izquierda al usuario, nuestro usuario inocente y cándido, consultando el resolver con RPZ, el cual normalmente se comunica con lo autoritativo externo y solamente ahí. Sin embargo, un resolver que tiene RPZ va a tener, aparte, puede ser otro servidor, incluso podría ser interno. Bind permite esto de tener zona autoritativa y recursiva en el mismo servidor, con las reglas de RPZ, pero además se puede alimentar de, como les decía, de listas de RPZ externas. Entonces, esto sería como lo más básico para que tengan una idea de cómo implementarlo. Y vamos con los ejemplos. Es muy simple. En Bind se agrega una directiva que se llama Response Policy, y se indica cuál va a ser la zona que tiene las reglas, y es recomendable agregar lo del quiebre de DNSSEC. La zona se define como cualquier otra zona. Esta es primaria y se indica dónde está el archivo. Y, por supuesto, se permite que las consultas sean locales. Muy importante, agregar login, que es igual a cualquier directiva de login de Bind. Lo único que hay que preocuparse es agregar la categoría de RPZ, que es la que me indica que informe ahí cualquier bloqueo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve una consulta antes sin RPZ. Aquí estoy usando un nombre de dominio que la gente que conoce de OH y de cierta polémica con Mozilla la va a entender. Es un nombre de dominio que se recomienda bloquear. Entonces, acá tenemos una consulta a un resolver local, que está en localhost, y la respuesta correcta, o sea, la respuesta legítima son esos tres registros A. Sin embargo, cuando yo aplico los cambios de RPZ y defino, por ejemplo, una zona como esta, esta es la zona donde van las reglas. Quiere decir, bueno, lo de arriba es la parte típica de cualquier zona con su TTL, SOA, INS. Y esta regla, al hacer un CNAME a la raíz, al punto, lo que hace es responder con NX Domain. Eso es parte del protocolo del estándar, o sea, de la definición de RPZ. Un CNAME a la raíz quiere decir NX Domain. Entonces, cuando alguien consulte por ese nombre, va a recibir una reescritura de la respuesta. Una cosa importante, sobre todo a los que están en el curso de DNS, yo siempre hablo de poner puntos en todos lados, porque es la primera equivocación que uno comete al manejar zonas, pero justo en RPZ no se usan. Entonces, siempre hay una excepción que arruina todo. Entonces, ¿cómo se ve una vez que lo activamos? Así. Hago la misma consulta anterior, pero en vez de recibir los registros A, voy a recibir un NX Domain, si lo ven acá arriba, esto no se apunta. Bueno, en status, el NX Domain es lo importante. Y adicionalmente, como extra, viene un registro adicional que indica que esto fue respondido usando RPZ. Entonces, el cliente igual puede darse cuenta qué fue lo que pasó, porque no está pudiendo acceder a un sitio, bueno, si el cliente es lo suficientemente hacker. Y esto es lo que se ve en los logs, que como les decía, es muy importante, porque también analizando los logs, como lo vimos antes, uno puede ir haciendo análisis y saber, por ejemplo, qué equipos son los que están infectados y tomar acciones. Bueno, como les decía, hay listas de bloqueo que ya están disponibles, que uno pudiera enchufar directamente al resolver. Hay algunas de pago, otras son gratis. No quiso poner ninguna explícitamente, pero es cosa de buscar por RPZ lists o algo de ese estilo. Hay algunas que están en formato TXT, las cuales hay que procesar de alguna forma. Al ser zonas DNS, uno también puede utilizar todas las tecnologías como Dynamic Updates. Entonces, uno puede tener una línea de comando que agregue una nueva regla. No es necesario entrar a editar la zona cada vez. También uno podría tener una interfaz linda donde uno le da una forma para que la gente, no sé, de otras áreas pueda bloquear cosas. Y, bueno, como les decía, las distintas zonas, perdón, listas de bloqueo tienen distintos enfoques, los cuales a veces hay que firmar acuerdos y estar conforme a que uno lo acepta. Bueno, ya estoy repitiendo lo mismo. Ah, una cosa importante es que al ser secundario, todo funciona dentro del protocolo DNS. Entonces, las transferencias son automáticas, las actualizaciones también. También uno no deberá preocuparse más. Una cosa importante es lo que está ahí abajo al final, que es lo que les decía antes, la importancia de tener un resolver propio dentro de las organizaciones. Es que esto me permite, si yo utilizo un servicio externo, estoy sujeto a sus bloqueos. Pero si, por ejemplo, a mí, mi gobierno me pide bloquear un nombre local, yo no puedo ir a pedirle a Google o a Quad9, a alguien, que me agregue ese bloqueo. Entonces, por eso es muy importante tener tu propio resolver que te permita agregar esas reglas especiales y quizás utilizar de todas formas un forwarder y descansar en la resolución en un resolver externo. Eso también se puede hacer. Cosas del futuro, bueno, la estandarización en ETF, que ojalá se pueda reactivar para que esto quede con el sello. Y esto no estaba preparado, pero esto es justo lo que hablaron antes. O sea, la gente que arma listas de reglas, sería muy simple publicarlas como zonas e invitar a participantes a utilizarlas. Se pueden bloquear, como cualquier transferencia, por dirección IP, por llaves de SIG. Entonces, uno puede lograr todo el nivel de autenticación y también privacidad que uno quiera. Eso es todo. Espero que les haya quedado claro, que se aventuren a probarlo. Les dejo la dirección con todos los detalles protocolares. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Tenemos una pregunta. Jordi Palet. Me extrañó, me sorprendió una cosa. Yo hace años que había leído acerca de RPZ y sí me sonaba que se había detenido la estandarización, que era más una implementación de Bain, etc. Y me extrañó una cosa que vi, que no me queda claro si se refiere a un bloqueo concreto o en general para todo el servidor que ponía break the NSSEC, yes. Sí, eso es para las respuestas que van a ser bloqueadas, claro. Solamente para las que van a ser bloqueadas. Sí, sí, perdón, claro. Es que me da la sensación que en el fichero options de Bain no estoy seguro de si admite poner un break the NSSEC, yes, porque cuando utilizamos DNS 64 tenemos que poner break the NSSEC, no. Entonces, no sé si sería compatible o hay una incompatibilidad que habría que afrontar cuando se llegue a la estandarización en ITF. No me queda muy claro. Perfecto. Sí, muy buen punto, claro. Por lo menos la sintaxis que está aquí está aprobada, así que eso funciona. Pero, claro, habría que ver cómo se comporta, claro, junto. Muy bien. Gracias. Hola, Hugo. Muy interesante lo de RPZ. Creo que es algo que se puede aplicar fácilmente y es sumamente útil y es simple hacerlo. Hay muchos que hace mucho tiempo venimos intentando utilizarlo, implementarlo. Un tema que capaz que es interesante para que se pueda agregar, en el caso de cuando va a hacer la redirección, cuando aplica en la RPZ que va al punto, cuando se aplica tal vez en organizaciones o en lugares internos o instituciones, es interesante mandarlo a un portal cautivo para avisarle al usuario que está intentando acceder a un lugar que no está permitido y ahorrarse millones de llamadas pidiendo reclamos para acceso a algunos nombres. Sí, sí. Sí, muy bien. Claro. Muy buena idea. Sí, si uno quiere tomar una acción más allá de simplemente bloquear, excelente. El CNAME permite eso, hacer un alias a cualquier otro sitio y quizá hay alguna técnica para incluso detectar cuál fue la request original. Ahí habría que revisarlo. Tenemos una pregunta remota de Henry Godoy. Sí, entiendo que este bloqueo lo puede hacer el ISP para proteger a sus usuarios. La pregunta, ¿hasta qué punto esta acción interfiere con el principio de neutralidad de Internet? Sí, sí, perfecto. Claro, esto es el tema de la polémica que yo les estaba hablando. Yo creo que esto cabe directamente en las reglas de uso de cada institución en forma interna. Por supuesto que el usuario final puede también decidir utilizar otro resolver externo y obviar lo que le responde su propia organización. Pero lo de la neutralidad de la red, entiendo que depende de cada legislación hasta dónde llega. Lo que aquí estamos viendo es de qué forma congeniar la pureza de cierta forma de la Internet y del protocolo versus la protección. Lamentablemente ese barco ya zarpó, como dicen en inglés, y yo creo que ya es medio difícil volver atrás. Pero yo entiendo que puede haber ciertas dificultades en definirlo. Pero yo, como les decía, esto es una tecnología neutral y cada uno es libre de decidir si ocuparla o no. Gracias. Don Hugo. Roberto Alvarado, de Grupo ZGH. Yo me, en realidad, por la misma línea el tema de la neutralidad. Hoy en día, muchas veces estamos llenos de buenas ideas y malas ejecuciones. En general, los feed o las listas negras son sostenidas por particulares que deciden qué es bueno o qué es malo. Ya lo conocemos del mundo del correo electrónico. Yo creo que más de algunos conoce aquí a UCProtect y ha terminado con una escena entera en un blacklist por un IP mandando spam. Entonces, efectivamente, ¿qué tanto llega a ser interferido? ¿Cuánto tiene que el ISP querer cuidar a su usuario de sí mismo? Porque sabemos que efectivamente un feed de dominios inicialmente, claro, va a bloquear o puede publicar un dominio random cualquiera. Pero, ¿qué pasa cuando el malware está hosteado en Microsoft, en Google Cloud, en AWS? Ahí se quiebra porque nadie va a querer bloquear un proveedor tan grande. Entonces, por lo menos en Chile, si tenemos un principio legislado, no estaría en la red. Entonces, ¿qué tanto debo yo interferir o no? La tecnología está disponible. El tema de SINHO, lo de NS, Firewall, es algo que se lleva varios años. Piholt, si lo quieren implementar en su casa, existe. Pero la propuesta a los ISP, como decía el colega a través de la pregunta remota, qué tanto debe en realidad intervenir y qué tan neutral se puede llegar a ser. En una corporación esto es súper funcional. En su casa es súper funcional. Pero cuando yo escalo a nivel del ISP, estoy decidiendo por sobre toda mi red y sobre todos mis usuarios qué es bueno y qué es malo. Y no sé si ese tipo de decisión es nuestra. Yo también lo he discutido bastante en el Selenoc, que se hizo en Santiago, con respecto a Cuacnay, que también tiene un resolver que bloquea. Claro, pero bloquea hasta dónde. Hasta de quién es la zona. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Finalmente la misma respuesta va por la misma línea que se hizo en Santiago. Sí, absolutamente, claro. Pero quizás, tal como decías tú, en una organización o en un hogar tiene sentido. Y quizás ese es el tema a lo que voy yo. Tú tienes que tratar de estar lo más cercano al usuario final o quizás lo más cercano a un organismo que tiene autonomía. Claro. Por eso quizás utilizar, así llega una lista que lo va a preparar un externo, un agente en otra legislación, quizás no tendría mucho sentido. Pero, por ejemplo, si recibes una orden judicial, tienes que cumplir. O sea, uno puede decidir hasta dónde llega. Claro. Gracias. Listo. Da para un panel el próximo LACNIC. Sí, sí. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias, Hugo. Quiero hacer una pregunta muy rápida. Solamente quería saber qué ocurre en caso de que se utilice una respuesta C-NAME, como una sobrescritura con un C-NAME. ¿Qué ocurre con el certificado SSL? ¿Se rompe? No, es válido, porque el C-NAME apunta a un nombre nuevo y debiera el certificado tener el nombre nuevo. Entiendo que así, no soy experto en HTTP, pero entiendo que sí. Porque al recibir un C-NAME va a hacer un request por el nuevo nombre y ese debiera tener un certificado correcto por el destino. Entonces entiendo que sí funciona. Un aplauso para Hugo. Muchas gracias.